Y vean el brillo que me ha quedado y me bajó el volumen, voy a decir que en un 90% Hola chicos y chicas, bienvenidos a este su canal, espero que estén super pero super bien El día de hoy mis chicos como ya vieron en el título de este video vamos a estar probando un productito Y les digo que vamos a estar probando porque es la primera vez que voy a hacer algo así en mi casa Siempre que había querido hacer una queratina o algo siempre había ido al salón porque simplemente es mucho más fácil Pero el día de hoy decidí que pues voy a estar probando este productito de la marca Nutre Es una queratina brasileña que te promete resultados hasta por 4 meses Un cabello liso, hermoso, brillante hasta por 4 meses Así que para más no hablar, para más no entretenernos ¿Por qué no les muestro todo el proceso de todo lo que hice para lograr los resultados de un cabello así de liso y hermoso? Así que voy a ir explicándoles absolutamente todo, tips, recomendaciones Tengo mucho que contarles y estoy segura que les va a encantar este productito Porque la verdad pues como pueden ver estoy muy contenta con los resultados Así que ¿qué les parece si comenzamos? Ok, primero que nada mis chicos quería decirles algunas cositas que son muy importantes La primera de ellas es que tienen que leer cuidadosamente las instrucciones de uso Antes de aplicar este producto tienen que asegurarse de tener un área donde haya mucha ventilación Y no tienen que cometer el error que yo cometí y tienen que utilizar guantes Tienen que asegurarse que no haya niños cerca y también este producto no lo van a aplicar en el cuero cabelludo Y si pueden aplicar este producto usando una mascarilla, mucho que mejor Así que solamente quería mencionar estas cositas que creo que son muy importantes Para hacer toda la experiencia de este producto aún mejor Ok, vamos a comenzar entonces Y vean, este es el producto El producto es de la marca Nutre Professional Se llama Amazon List Y este es un producto hecho de cacao y azaí Trae todas sus instrucciones acá Como preparar el cabello, como plancharlo Todo viene muy bien explicado Y viene paso número uno, paso número dos y paso número tres Antes de comenzar este tratamiento les quería mostrar cómo se veía mi cabello Antes del tratamiento Y como pueden ver no es tan rizado pero sí se me hace frizz Entonces ahí lo tienen, ese es mi cabello antes Pero bueno, como paso número uno Vamos a lavarnos el cabello con el champú Es un champú para quitar los residuos, residuos de otros productos Y luego vamos a secar el cabello hasta un 85% Luego para el paso número dos mis chicos Vamos a aplicar la queratina brasileña Y aquí mis chicos yo les recomiendo que hagan secciones muy muy delgadas Yo en realidad no quería que me quedara el cabello tan tan liso Entonces ahí va a depender de ustedes y sus preferencias Pero fui aplicando el producto número dos En secciones más o menos pequeñas sin sobresaturar el cabello Una cosa súper importante es que tienen que utilizar guantes El producto arde un poquito en los ojos Pero no es, no es algo que no se pueda soportar Entonces por eso les digo que es importante que apliquen este productito En un área donde haya mucha ventilación Y tienen que tener cuidado de no topar el cabello en sus ojitos Entonces como pueden ver fui aplicando el producto en todo el cabello El producto trae suficiente para el cabello largo Como pueden ver yo tengo mi cabello bastante largo Y a veces se me hace como bastante esponjado Algo muy importante que tengo que decirles mis chicos Es que no sobresaturen el cabello Apliquen solamente lo necesario No tiene que quedar así escurriendo el cabello O muy 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 pesado Entonces bueno después de eso Después de que lo hayan aplicado Lo dejan un ratito Aunque ahí no dice que tienen que dejarlo Pero bueno yo lo deje un ratito por cualquier cosa Pero luego vamos a proceder a secar el cabello Y tienen que secar el cabello hasta un 100% Luego aquí viene la parte más complicada Que es la planchada Esta es la parte donde ustedes se tienen que tomar realmente el tiempo Para hacerlo por secciones delgadas Y pueden pedir ayuda Pueden pedir ayuda Y van a planchar cada sección entre 8 a 10 veces Como pueden ver yo comencé por la parte frontal Porque pues ya al final Como que sus brazos se van a cansar Entonces es mejor si comienzan al frente Para que les quede como más liso la parte de enfrente Yo la verdad como pueden ver acá No hice las secciones tan delgadas De eso depende de ustedes Que tan delgadas quieren hacer las secciones Pero si quieren que les quede bien liso Tienen que hacer las secciones bien delgaditas Yo en realidad no quería mi cabello tan liso Si más bien estaba buscando que me bajara el freeze Y entonces por eso hice las secciones un poquito más gruesas Pero la verdad estaba este día un poquito apurada Por eso les digo que tienen que tomarse el tiempo Estaba un poquito apurada Y pues porque lo estaba haciendo sola y grabando Entonces esa es la parte donde más toma tiempo Luego lo que van a hacer es retirarse este productito Y se van a aplicar el paso número 3 Que es la mascarilla reparadora El cabello me quedó mis chicos Súper súper suavecito Esta mascarilla ustedes la pueden dejar Entre 10 y 15 minutos También se la pueden ir aplicando Pues si se lavan el cabello en la semana Se la pueden aplicar De hecho yo me la sigo aplicando Me encanta Me dejó el pelo muy suave Como pueden ver aquí ya me estoy secando el cabello Es necesario que vean este video creo yo dos veces Porque quizás aquí voy un poco rápido Explicando todo Pero como les digo Es bastante fácil todos los pasos que hay que hacer Lo único que pues te consume bastante tiempito Y también hay que ir sacando las secciones delgaditas Si realmente quieren ver un cabello muy muy liso Pero de ahí Las precauciones por supuesto son importantes Tienen que usar guantes Se los repito Tienen que usar guantes Y tienen que también asegurarse Que el cabello no les tope en los ojos Lo cual puede pasar Porque te lo estás haciendo sola Es muy fácil Que te caiga en los ojos Pero por eso les digo Tienen que hacerlo con tiempo Y con mucho cuidado Así que si pueden pedir ayuda Pidan ayuda Ok quiero que lo vean Aquí solamente me sequé con la secadora No he pasado plancha ni nada Y vean el brillo que me ha quedado Y me bajó el volumen Voy a decir que en un 90% Y eso que no hice tan buen trabajo con la planchada Pero vean que liso me quedó Y es que tengo tanto pelo Y es que tengo tanto pelo mis chicos Vean Está liso Suave Estoy muy Muy satisfecha como me quedó Se me siente suave Está liso Está muy muy liso mis chicos Oh my goodness Ahí pueden ver Ahí pueden ver ustedes El resultado De este tratamiento No me he hecho absolutamente nada Y de hecho no planeo Hacerme nada Porque en realidad Estoy muy contenta Con los resultados El cabello se me siente Muy suavecito Todavía está un poquito mojado De la parte de atrás Pero no planeo planchármelo La verdad es que me gusta Así como está No quería que me quedara Tan tan liso Por eso yo tomé las secciones Un poquito más gruesas Pero ustedes pueden tomar Las secciones mucho más delgaditas Y tomarse el tiempo Realmente tomarse el tiempo Para hacer este tratamiento En casa Porque de eso depende Los resultados La verdad yo estoy muy feliz Así que así lo voy a dejar Y bueno Quería darle las gracias A Nutre Professionals Por haberme contactado Por haberme enviado estos productitos Y por haber patrocinado Este videito La verdad estoy muy contenta De que haya funcionado De que todo haya salido Muy bien Así que espero que les haya gustado Mucho este video Vayan a su sitio web Se los voy a estar dejando En la parte de la descripción Y si tengo algún código De descuento Que ofrecerles También se los voy a estar dejando En la parte de la descripción Vayan a ver también Sus redes sociales Para que vean A otras personitas Que han probado Este productito Así que Les mando muchísimos besos Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Chao!